Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, comenzamos con solteros, solteras, viendo economía y trabajo. Uy, cuántos miedos, cuántas dudas. Pero si te vas a ver dentro de nada como la reina del mambo, el rey del mambo, con mucho éxito y con muchísima alegría. Vas a obtener un puesto de trabajo que te va a hacer muy feliz. Vienen cambios importantes en el dinero, en la economía. Vas a ver más dinero, vas a tener una entrada de dinero. Vas a hacer alguna colaboración con terceras personas, con varias personas. Algún negocio nuevo vas a poner en marcha. Vas a tener que tomar decisiones y algunas decisiones te van a parecer un poco arriesgadas por la falta de recursos. Vas a tener esos miedos, esas dudas. Pero tienes que seguir para adelante porque eso que ahora te va a parecer complicado. Que va a haber, bueno, pues siempre nos faltan los contratiempos, las contrariedades. Pero es que es normal, es normal. Todo no podemos preverlo. Pero si tú persistes, tú sigues con tu objetivo bien definido, con tu meta, dónde quieres llegar, dónde quieres estar, van a llegar las personas y los medios que necesitas para alcanzarlo. Y entonces vas a tener una economía, que no te cuento, súper saneada y para poder hacer lo que quieras, para darte los caprichos que quieras, para vivir como quieras. Pero hay que trabajar duro, hay que tomar decisiones y algunas van a ser arriesgadas, te van a parecer muy arriesgadas. Pero tira para adelante porque los cambios están ahí y tú eres el que va a ser la persona que va a proporcionar y va a propiciar esos cambios en tu vida y cambios que van a ser para bien y para tu felicidad, ¿vale? Bueno, vamos a ver, tema sentimental. Surge el amor, una nueva comunicación. Tú te estás comunicando ya con alguien. Estás en comunicación con alguna persona o vas a estar en comunicación con alguien muy próximamente. Pero si te estás comunicando con alguien a la misma vez, te está produciendo esta comunicación dudas y miedos a la misma vez también. Algunos tenéis como varias opciones y no sabéis qué opción es la mejor o va a ser la que os va a proporcionar la felicidad. También estás haciendo como salidas, encuentros con otra gente, reuniones con otras personas, te vas a juntar para hacer alguna celebración con familia, con amigos, nuevas actividades. Estás haciendo algunos cambios, algunos cambios y van a ser muy positivos. En estos cambios te van a permitir conocer gente, conocer gente y ahí puede que también conozcas a alguien interesante. En esos cambios sí, se va a producir un encuentro, un encuentro con una persona. Algo nuevo se inicia. Pero esta persona también tiene secuelas del pasado. También tiene dolor y ha sufrido una decepción amorosa hace muy poquito tiempo. Por eso es como que también va a haber una conexión muy fuerte porque os vais a sentir como muy identificados por lo que habéis pasado en un pasado con anteriores parejas. Va a surgir una nueva relación, un nuevo romance y una conexión bastante bonita y bastante fuerte. Bueno, vamos a ver, continuamos. Para los que estáis en una relación, para los que estáis en pareja, economía y trabajo. Algunos sentís como que se os ha puesto todas las cosas en contra, como que no sale nada al derecho, como que el mundo está al revés, como que tu vida está del revés. Un cambio importante se aproxima, bastante importante y bastante rápido. Una llamada, una comunicación de un nuevo trabajo llega también. La situación que estás atravesando ahora es un poquito complicada en cuestión laboral y económica. Pero paciencia, 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 porque esta situación va a pasar y rápido. Esta etapa se termina, se termina. Estáis también algunos luchando y compitiendo con alguien para, con otras personas para un puesto de trabajo, para un emprendimiento. Es como si también tuvieses un negocio y tenéis como mucha competencia alrededor y las cosas no están funcionando como deberían de estar funcionando. Te piden que tengas paciencia y que hagas algunos cambios en tu negocio, en tu emprendimiento. Y las cosas verás que avanzan y empiezan a florecer. ¿Vale? Bueno. Y ahora vamos a ver un poco tema sentimental. Tú quieres dejar una situación, quieres dejar atrás una situación que te está creando infelicidad. Tienes bastantes enfrentamientos con tu pareja, o vas a tenerlos. Vas a tenerlos. A ver. Se va a producir un cambio importante, un cambio brusco. Un cambio brusco. Tú sientes, tú tienes sentimientos de amor hacia tu pareja. Tu pareja va a hacer algunos, algunos reajustes en cuanto a la relación. Digamos que va a estar como mucho más romántico, como mucho más pendiente de tus necesidades, de lo que necesitas. Digamos que la conexión se va a dar con más fuerza. Porque hay mucha pasión, hay mucho sentimiento, hay mucha química, mucha química entre los dos. Pero a veces las cosas externas que nos rodean son las que nos crean esos malestares o esas dudas o esas incertidumbres. Pero no tienes por qué tener tampoco ninguna duda con relación a tu pareja. Ninguna duda. Puede que esta persona esté demasiado cargado de trabajo, demasiada responsabilidad y esté un poco agobiado o agobiada por temas laborales. No sé laborales, pero hay una química especial impresionante entre los dos. Y si no la hay, la va a haber próximamente, pero vamos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Tu persona especial tiene muchísimo amor y admiración por ti también. Próximamente, para los que todavía no habéis formado un hogar, no habéis creado una familia, vais a crear una familia y un hogar. Y va a haber próximamente, para muchos habrá una convivencia en común, una relación de compromiso formalizada. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo.